Bueno, vamos a ver el ejercicio 14 de la guía de gestión de memoria. Dice, diseñar un esquema de transformación de direcciones virtuales de acuerdo a las siguientes especificaciones. Espacio virtual direccionable 32K, tamaño de la memoria principal 8K, tamaño de las páginas 2K, y bus de direcciones de la memoria secundaria a 24 bits. A ver, ¿qué datos me está dando? Primero que las... Vamos con mi querido Payne. Varios. El tamaño de la página, el tamaño de la memoria principal. O sea, me está diciendo... No sé si... Vamos a ver. Después lo voy a tener que graficar. Insertar. Está diciendo que la página es de 2K. Cada una de estas paginitas es de 2K. Tamaño de la memoria principal 8K. ¿Qué me está diciendo ahí? Esto es lo que tengo acá es... Insertar. El texto. Siempre lo... Esto sería memoria lógica. No sé cuántas páginas ocupa mi proceso, pero lo graficamos de este lado. Después de este lado graficamos la memoria física. No sé por qué me quedo en mayúscula, pero la memoria física... Si esto es una página... Si esto es una página... Página de 2K... Lo que voy a tener acá son... Si me dejo seleccionar... De memoria física voy a tener... Tamaño de la memoria principal... 8K... Lo que significa... Cuatro marcos. Cuatro marcos. Cuatro marcos. Cuatro marcos. Tendría las páginas ubicadas en los cuatro marcos. Supongamos que están vacíos. Vamos a tener... En vez de páginas de 4K... Vamos a tener marcos de 4K. Acá... No. Acá. Los pongo en blanco porque es como si estuviesen... en vacíos marco de 4k marco de 2k marco de 2k después lo que voy a tener esto sería si no me deja escribir lo que voy a hacer conmigo 4 marcos en memoria física entonces vamos a ver lo que me pide a mi es un esquema de transformación de dirección virtual de acuerdo a las especificaciones ya grafiqué dirección virtual direccionable 32k o sea acá lo que me está diciendo que tengo como máximo podría poner hasta 32k o sea parte de estos cuando cuando yo o sea voy a poder generar programas de 32k si estos son 2k tendría que tener como máximo 16 voy a tener de la página 0 a la 15 si esa es la virtual o sea la virtual no lo voy a poder cargar todo obviamente porque la memoria física tengo solo 4 marcos página 0 si quiere escribir página 0 qué mal suerte bueno página 0 página 1 página 2 página 15 página 15 este va a ser todo mi espacio virtual voy a tener entonces estas 4 y cuando quiera utilizar más este más memoria lo voy a tener que ubicar en disco en en las 8 páginas los 8 marcos que voy a ubicar en memoria secundaria en disco lo que voy a tener acá después es una una tabla de páginas tabla de páginas tabla de páginas y voy a tener una entrada de la tabla de o sea un no la entrada de la tabla de páginas sino que mi direccionamiento lógico lo voy a tener que representar a través de un esquema de página y de desplazamiento sí y desplazamiento así lo poníamos con de minúscula para para elegir la página cuántos bits este puedo o necesito para direccionar de forma lógica de forma lógica para la virtual necesito cuatro bits cuatro bits o sea voy a tener cuatro bits o sea p va a ser igual a cuatro bits dos a la cuatro me da las dieciséis páginas que puedo elegir no sé que toque ahí pero antes va a sacar este ¿dónde estás? relleno la forma montarme la forma queda muy grande cuatro bits cuatro bits cuatro bits y de ¿qué tamaño va a tener? y de 11 bits d es 11 porque 2 a la 11 me da lo 2k para desplazarme dentro de una página ¿se entiende eso? sí estábamos bien entonces o sea mi dirección lógica va a estar dada por 15 bits y te hago una pregunta en el caso esto es por la virtual ¿dónde quedó nuestra memoria el tamaño de páginas no tiene nada que ver acá tenemos solo memoria virtual no tenemos memoria lógica como teníamos antes esto sería la memoria lógica de la parte virtual esto es solo memoria virtual virtual o lógica dependía si vos tenías segmentación o paginación digamos esa era la distinción entre una y otra en este caso solo tenés memoria virtual o lógica es lo mismo para el caso que vos tenés paginación tenés lo mismo acá estos serían 15 bits 15 bits ¿qué más? ¿qué más? nos falta la la dirección de memoria secundaria eso es que nos da la información ya tenemos todo todo lo que tenemos ahí las tablas se tendría con 4 bits direccionar acá la tabla de páginas va a tener 16 entradas si lo puedo graficar ahora medio feito pero vamos a graficar tabla tabla de páginas todo todo y acá una transformas una dos tres Me voy a tener acá, son 16 16 Entradas Entradas Me quedo ahí afuera Mejor con el Paint que con el Word me parece Lo que pasa es que el Word por ahí lo va a tener que enviar al fondo Entrada 1 Entrada 0 Entrada 15 Entrada 15 Entrada 15 Entrada 1 Estoy tomando demasiado tiempo en dibujarlo, pero no importa Entrada 1 Entrada 2 Estas todas deberían ser iguales Entrada 2 Entrada 2 Lo voy a borrar Ahí como que está un poquito mejor Entrada 2 Entrada 2 Todas las que faltan acá De la 2 a la 15 Tengo las 16 entradas para direccionar El espacio lógico virtual Todas las que faltan acá Esto me va a recagar Todas las que faltan ahí Bus de direcciones De la memoria secundaria 24 bits Esto todavía no lo pude hacer O sea Acá selecciono qué página voy a elegir Hago Hago El desplazamiento Más El Más La entrada que me va a permitir acá Con cuántos bits definiría En qué marco estoy Con dos bits Con dos bits definiría si estoy en la 0, la 1, la 2 o la 3. Sí, 2 o 11 sería la dirección física. Exacto, tendría 13 bits para definir todo este espacio de memoria. Entonces, lo que me está diciendo acá es que yo tengo un espacio, un bus de direcciones de memoria secundaria de 24 bits. Entonces, para direccionarme. Marco en memoria secundaria. Marco en memoria secundaria, lo vamos a hacer en un color distinto. Memoria física principal, digamos. Esto es memoria RAM, esto es memoria secundaria. Reutilizamos estos puntitos. Porque también hay varios marcos, no sabemos cuántos marcos hay en memoria secundaria. Puede ser que haya un silla de memoria, de un silla de marcos, perdón, en la memoria secundaria. Puede ser. Ahora hacemos la vuelta. Y de 2 a la 20. Vamos a ponerle N. Marcos en memoria secundaria. Todavía no sabemos cuánto es. Marcos en memoria secundaria. Lo que me está diciendo es que tengo bus de direcciones de la memoria secundaria de 24 bits. Entonces, vos tendrías 24 bits para representar todo el espacio este. Pero no lo tengo que expresar como una dirección, con un tamaño de marcos o páginas y después un desplazamiento. Y vos le tendrías que sacar, entonces, vos decís. Tengo que sacar los, claro, yo digo, le digo, le tendría que sacar los 11, que era para cada, para desplazarnos dentro de cada marco. Porque pienso que, en este caso, para hacer nuestra dirección, tenemos 24 bits. De esos 24 bits, voy a tener, para desplazarme dentro de cada uno de esos marcos en memoria secundaria, voy a tener la misma cantidad de bits que tenía antes para desplazarme dentro de la página del marco. La capacidad sigue siendo de donde está. No, pero eso lo tenés dentro del, dentro de acá. Cuando vos atrás no te encontraste, tenés 24 bits para direccionarte acá enteros. O sea, una entrada de esta memoria, de esta tabla de página, de memoria física, primero vas a tener que, a ver si en algún lado dice cuánto es. 8K palabras, bueno, lo que no sabés es de cuánto es la palabra, pero si tenés, tenés que definir dirección de la, número de marco de la página, tenés 2 bits, porque estaría 929 más 2, 32, número de marco de página de la memoria principal. Está bien, con 2 bits direccionás, esto sería así. Con 2 bits, ojo, son 24 para la memoria secundaria y 2 bits de la memoria física. De la memoria física, o sea, tendrías 2 bits para simbolizar esto de acá y 24 para los de acá, o sea, ya estarías utilizando 26. Para direccionar, o sea, tendrías que ver 2 a la 26. Vos decías que estabas, vos te estás confundiendo si esos 2 bits para seleccionar la memoria principal está dentro de estos 24. Exacto. No, estarías fuera de los 24 porque es en memoria secundaria. Si yo te digo, y tu espacio de dirección es física, va a estar direccionado por 24 bits. Ahí ya te estoy diciendo que por ahí los 2, esos están metidos en los 24, pero yo te digo que son 2, perdón, son 24 para la memoria secundaria, yo te estoy diciendo que son, acá hay 24 bits. Son exclusivos de la secundaria. Claro, 24 bits para direccionar, memoria secundaria. Es decir que en este caso vamos a tener 2 a la 26 marcos entre lo que es lo físico y lo secundario, lo principal y lo secundario. Exacto. Y después, otro punto acá, si la palabra, o sea, acá ya estamos con 26. Vamos a tomar este como ejemplo, ¿no? Vamos de a poquito. Lo que estoy diciendo es, voy a tener acá 2 bits para definir memoria física. Diosito, va a quedar. El desplazamiento sigue siendo 12 bits. El desplazamiento sigue siendo lo mismo que tenía antes. No te cambia nada. Ahora vos tenés que seleccionar una página. Mi conclusión tenía, porque ahí cuando dice el web de direcciones que utiliza 24 bits, yo al principio pensé que esos 24 bits eran la dirección total, entonces si le tenía que descontar a esos 24, los 11 de desplazamiento. Sí, no. En este caso estaría separado. Acá serían 2 bits. Y acá voy a tener los otros 24. 24 bits. 24 bits. Direccionó memoria secundaria. Acá. Direccionó memoria física. Después, yo no puedo meter esto en un registro de 26 bits. No hay registro de 26 bits. Esto se los había mencionado la vez pasada. Entonces lo que hago es seleccionar un registro. Ups. Voy a ver el fondo. Más o menos ahí quedó. Este registro va a ser de 32 bits. Es donde me cabe un... Uy, ya. Donde me cabe una palabra. O sea, la palabra va a ser de 32 bits para mí. Y aquí... Todo esto va a ser de 32. Me van a quedar... Después lo que voy a tener que marcar es si está presente o si no. O sea, si está presente el marco en memoria física o si no. O sea, voy a tener que utilizar un bit para definir si hay algo en memoria secundaria o no. O sea, acá también utilizo un bit para eso. Yo por ahí no se los había mencionado. Eso. Ese es como habíamos visto la tabla, el bit de presencia. Sí. Sí. No me acordaba si se los había mencionado. Teníamos bit de presencia y después sí. Ya no me acuerdo qué es. Sí se los... Ah, en memoria virtual era bit de presencia. Y si se había modificado. Se había modificado. Actualizado. Sí. Se voy a tener un bit para acá. De presencia. Bueno. Sí. un bit se lo voy a poner acá arriba presencia ya ahí tengo 27 y los otros 5 me quedarán sin uso o sea que me van a quedar 5 bits sin uso es parte de la pérdida de la entrada que voy a tener, yo cuando define la entrada en la tabla de páginas en esta tabla de páginas de memoria virtual va a ser de 32 bits y me va a decir si está en memoria física, si está presente presencia presencia y después si está en memoria secundaria y estos los tengo desaprovechados más o menos sería todo entonces si yo tengo esto sería una entrada de 0 a 15 ¿no? esto sería entonces lo voy a guardar porque ya veo que toco algo borro todo se me cierra está medio tildado esto no sé si ustedes en el video lo ven pero no les está gustando mucho tantas imágenes al Word ahí perdí el control esto sería aquí las tengo no me quedo se lo puedo agarrar para allá bueno lo voy a poner acá 5 bits no como encontrarían no disponibles para futuras ampliaciones de lo que sea lo corrí para allá pero pueden estar al principio al final donde ustedes quieran ahí y esto sería una entrada una entrada de la tabla de páginas o sea esto que están viendo acá sería una entrada para definir la memoria física o sea si esto es de 32 bits con 24 bits defino la memoria física con 2 defino perdón con 24 bits defino la memoria en espacio en secundaria en secundaria con 2 bits defino el espacio que está en memoria física 1 si está presente o si no y bueno 5 no los utilizo para nada esto tendría 16 por 32 o sea cuánto ocuparía la tabla de páginas parece que estoy haciendo no sé conversión 112 o sea voy a tener 16 por por 4 bytes porque te he subido 4 o sea cada una de estas entradas es de 4 bytes 64 64 64 bytes de tabla de tabla de páginas de tabla de páginas y ahí puedo direccionar 64 bytes dentro de todo el espacio físico o sea yo podría elegir 16 páginas donde tengo memoria física la página de un proceso acá la 1 y la 2 y el resto de las páginas las otras 14 distribuidas en memoria física en la tabla de páginas no serían 4 bytes puso 16 y lo puso en bits me parece la tabla de páginas son 4 bytes y el otro son 8 serían 32 bytes de páginas perdón me estoy me tengo la página repito la tabla de páginas eran 4 4 bits si si ellos si ellos lo expresan en byte serían 2 a la 2 a la cuarta cuántas entradas puedo generar tengo 16 entradas 16 entradas donde cada una de las entradas te va a decir qué página y dónde está o sea como máximo puedo tener 16 entradas acá en memoria física o en memoria secundaria secundaria o sea suponga a lo que iba yo es tengo un proceso cero el primer proceso de todos que tiene tamaño 16 páginas 16 páginas o sea de alguna forma tendría todo esto completo y puedo tener 12 memoria física estas dos supónganse que no las utilizo y en las otras 14 la memoria secundaria después voy a tener un proceso 1 ese proceso 1 tiene otro direccionamiento lógico distinto tiene otra tabla de páginas distinta entonces esa tabla de páginas va a estar puede ser que esté dos páginas en memoria física las otras dos que me quedaban y otras o una memoria perdón una página en memoria física y las otras 15 en memoria secundaria y así voy supongase que hago un cambio de contexto ejecutaría el proceso que está en memoria física y si no me alcanza lo voy a tener que sacar de memoria secundaria pasarlo a memoria física la que me quedaba libre y seguir ejecutando en memoria física perdón sí en memoria física si me quedo sin memoria física voy a tener que hacer el ¿se acuerdan del intercambio según el el espacio si era la lógica de tiempo o la lógica de espacio bueno eso va a depender de cómo de cómo se cargue cada uno de los procesos pero lo que yo les estoy pidiendo en este ejercicio es que expliquen un poco todo esto o sea diseñar cómo sería todo esto ya con la información que les iba dando lo único que complicaba acá era un poquito este 24 que no sabíamos a qué estaba enfocado pero bueno se los se los aclaré acá era el ejercicio para preguntar sí ya se liberaron del ejercicio ves como que sí porque esa segunda parte donde está la memoria secundaria no lo hubiese sacado ni de gancho la parte de arriba sí pero la de abajo no bueno profe otra pregunta lo que está en hexadecimal ¿alguien no lo pasa no? después podemos usar la calculadora y poner directamente el resultado sí igual cuando lo grafican si se lo paso en hexa me lo grafican en hexa también si quieren sumar recuerden como en la presentación que estaba dando antes que multipliqué si multiplicás en hexa no es en el caso de uno más uno sí te da dos pero si haces a más a ya se te complica un poquito si quieren pasenlo a decimal súmenlo y después lo terminan pasando a hexa a eso me refiero no me pongan bueno ahora todos los valores están en decimal si yo se los paso en hexa quedan en hexa en algunos se los di en decimal y bueno háganlo en decimal así que bueno eso sería este ejercicio vamos a hacer así cortamos acá la clase siguiente vemos lo que nos falta de entradas salidas y el otro sábado seguramente veremos Ray de de discos y algo más que está muy relacionado con entradas salidas también pero ya prácticamente sería la última clase el sábado o el domingo a mí me viene perfecto el domingo porque yo los sábados estoy solo y esperen que por acá no se nota que estoy llorando también lo que no se nota que no se nota porque no se nota